Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar de la marca Lamborghini porque como sabemos la compañía italiana Lamborghini celebra los 10.000 ejemplares del modelo Aventador y bueno, como sabemos el último integrante de la larga familia de modelos con bloque tipo B12 de la firma italiana automovilística llega a esta redonda cifra después y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, llegar a una cifra bastante redonda y apabullante como los 10.000 ejemplares es algo que no se logra cada día y menos si el auto en cuestión supera el precio de los 300.000 euros bueno, algo así como 100 millones de pesos chilenos bueno, y sin embargo el Lamborghini Aventador que este modelo es el último miembro de la larga stripe de automóviles superdeportivos con bloque tipo B12 de la marca cuya sede central se encuentra en Santa Cata Bolognese y hoy en día es el modelo más caro de la gama habitual de la firma Lamborghini y bueno, lo ha logrado después de 9 años de vida en el comercio automotriz bueno, así, bueno, este exótico Lamborghini Aventador SBJ Roster pintado de color gris, grillo a queso con detalles en roso mimir se ha convertido en el Aventador número 10.000 la unidad número 10.000 en salir de la planta de producción y bueno, un modelo que salió, como no, acompañado de cada uno de los trabajadores responsables de su creación bueno, desde los colaboradores que lo ensamblan en la línea de montaje hasta el CEO de la compañía cuyo domicilio está en Santa Cata Bolognese, Stefano Domenicali bueno, es sin duda todo un logro para una máquina superdeportiva tan costosa como este y eso a pesar de que sus dos parientes y compañeros en la liga montaje los modelos Urus y Huracán consiguieron alcanzar esa cifra mucho antes en el caso del automóvil superdeportivo y hermano pequeño del modelo Aventador es solo 4 años de vida comercial y en el SUV que tiene tan solo 2 años bueno, y es que casi una década de vida el Aventador ya ha sabido mantenerse fresco gracias a una buena cantidad de distintas versiones tanto con carrocerías Roster como Coupé con variantes mucho más deportivas como el SB y recientemente el SBJ que tiene como potencia 770CB versiones de las más especiales como el Aventador Miura que estuvo limitado a 50 ejemplares decorado en honor al Miura original o el exótico One-Off en formato Spinster Aventador J bueno, todo ello sin olvidarse las sucesivas evoluciones que ha ido recibiendo el modelo normal bueno, primero en forma del Aventador LP704 que tenía en aquel entonces 700CB como potencia y a partir de 2016 con la versión S que veía crecer la potencia de su bloque tipo B12 hasta tener 740CB bueno, no se sabe si a ciencia cierta cuántos años más se va a disfrutar de este automóvil ni cuántos ejemplares más se van a fabricar de este inolvidable modelo tipo B12 pero ojalá sean tan buenos como estos últimos y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao